El día de hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Fumar y el lema oficial de la Organización Mundial de la Salud es Tabaquismo y Cardiopatías. Como ustedes saben, en el Hospital General se encuentra la Clínica contra el Tabaco, doctor Raúl Cicero, que es la pionera en los tratamientos de tabaquismo a nivel nacional. De hecho, nuestra clínica es la que valida los días de tratamiento también a nivel nacional. Tenemos una gran trayectoria ya que nuestro tratamiento es un tratamiento multidisciplinario que no solamente se ve en la detección oportuna o la detección temprana de los padecimientos, sino que también hacemos que el que consume tabaco deje de consumirlo y tenga una buena adherencia al tratamiento. El Día Mundial Sin Tabaco surge como una necesidad, pues ya sabemos que el tabaquismo es una de las enfermedades que más mata en el mundo a personas que lo consumen y también mata a más de 900 mil personas consumidoras del humo ajeno. Nos encontramos ubicados en la nueva torre de cardiología-neumología, en el primer piso, y estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!